dar inicio a la presente clase. Vamos a continuar con los temas del programa analítico que tenemos y hoy vamos a ingresar al séptimo tema. Por favor, alguien que me pueda ayudar, si está bien el audio. Se escucha bien, doctor. Doctor, buenas tardes, se escucha bien. Muchas gracias. Bueno, miren, lamentablemente, bueno, la presidenta ha pasado a todos el link. Hay muy pocos alumnos. Alumnos, yo estoy controlando la asistencia, por favor. Bueno, hoy vamos a hablar de las enfermedades transmitidas por contacto directo. Esto continúa a partir del plan que tenemos en la parte analítica de la materia y a partir de aquello vamos a ir explicando paso por paso. En este tema, a partir del Ministerio de Salud, tenemos un programa nacional, el cual tiene estructuras organizadas para poder dar frente a esta enfermedad. Es más, hay diferentes planes contextualizados para poder avanzar. En ese entendido, yo voy a mostrar el plan estratégico multisectorial que se elabora este plan para reducir la ocurrencia de nuevas infecciones. O también, cuando hablamos de ocurrencia, son la presentación de nuevas infecciones por ITS, VIH, SIDA. Eso es lo que nos concierne al tema. Primero vamos a hablar de lo que es las enfermedades de transmisión sexual. Luego, el tema del VIH y también del SIDA y la rabia. En este caso, este plan muestra cómo podemos reducir la ocurrencia de nuevas infecciones, reitero, en ITS, VIH, SIDA, la morbilidad y la mortalidad de las personas que viven con lo que es el VIH, SIDA. Desde el nivel y los roles, cómo funciona la estructura desde el Ministerio de Salud. Entonces, el Ministerio de Salud tiene un programa, reitero, es el programa nacional de ITS, VIH, SIDA. Tiene un rol sector. A nivel de los sedes departamentales, a través del programa también, departamental, esto ya no es nacional, tiene un rol de coordinador. Y a nivel de las coordinaciones de red o también a nivel de los establecimientos de salud en los diferentes departamentos, hemos indicado que en el departamento son más de 500 establecimientos de salud que tenemos distribuidos en los 41 municipios del departamento. En la coordinación tienen un rol supervisor y a nivel de los municipios tienen un rol operativo. Eso quiere decir que a partir de la estructura del ministerio como rol sector, son aquellas que definen las políticas y también las definen las normas. A nivel del sedes tenemos un rol coordinador que es la obligación de implementar, coordinar y también evaluar el programa. A nivel de lo que es las coordinaciones de red, son su programación y también hacen la supervisión. Y en el rol operativo es la ejecución de las intervenciones. Todo lo que el ministerio instruye a través de los sedes, las coordinaciones, en el nivel operativo se ejecutan estas intervenciones y también se brinda atención de salud y con la característica también de lo que es la medida preventiva. A partir de aquello, nosotros a nivel nacional tenemos un perfil epidemiológico nacional. Esto hemos ido repitiendo varias veces, alumnos, porque este tema es bien amplio y probablemente lo hagamos en unas tres clases y espero que ustedes vayan comprendiendo. He tratado de resumir lo más que he podido para que ustedes puedan entender, pero no solo es la clase que se va a impartir, también depende de la bibliografía que ustedes puedan revisar. Vamos a ver el perfil epidemiológico nacional y esto está representado por el programa, reitero, ITS es VIH-Sida. Vean cuál es la prevalencia a nivel de lo que es América Latina y también el Caribe en lo que concierne a lo que es el VIH-Sida. Nosotros como país estamos ocupando el 27 lugar en América Latina y el Caribe, pero estos son los indicadores que nos deben preocupar. Es la prevalencia por cada 100 personas, estamos hablando en una edad de 15 a 49 años. Miren lo que es el programa VIH-Sida, son aproximadamente 1.6 millones. Nuevas infecciones, 96 mil. Miren cuál la cantidad de defunciones y radica en esto sacando por 100 personas 0.6 de prevalencia. Ocupamos, reitero, el 27 lugar. Luego está Cuba, antes está Nicaragua. Vean los porcentajes de prevalencia que existen en el VIH-Sida. ¿Cuál es la distribución en nuestro país notificados por departamento? Vean el eje central, se lleva la mayor cantidad de número en estos casos. Santa Cruz tiene el 52%, Cochabamba el 20%, La Paz el 17% y otros. Cuando hablamos de otros, estamos hablando de Oruro, Chuquisaca, Potosí, Tarija, Beni, Pando, con sus diferentes porcentajes, que todos estos hacen el 11%. Esto es la distribución de casos notificados de VIH-Sida en todo el país. En Potosí, vean cada vez, esto va teniendo una tendencia ascendente. Estamos hablando de casos de VIH positivos acumulados por gestión. Desde el 2003 hasta el 2018, vean, la tendencia es totalmente ascendente, con un número mayor cada día de casos de VIH. Esto es en Potosí. La estimación de casos, esto está realizado de alguna forma, vean. Tenemos entre los diagnosticados y no diagnosticados. Quiero referirles que ya en el departamento existe el programa, las oficinas están establecidas en Potosí, en el ex-Sedes, a través de un equipo que atiende todo este programa. Y esos son los datos que reflejan una preocupación. Miren, ustedes ven diagnosticados solo el 10% y no diagnosticados. Estamos hablando un 90% del total que se estima en casos. Y esta es la población, ¿no? Ustedes conocen, tenemos un dato de población de 11.842. A nivel nacional, 16.000 casos. Se estima, y esta es la población de Potosí, estimada, proyectada, de 907.842. Estimamos casos nuevos o de casos en Potosí de 1.230. De estos diagnosticados son 125 y sin diagnóstico, 1.105. Vean, nosotros como departamento todavía nos falta avanzar bastante en lo que es la estimación de casos y la atención de lo que es el VIH-SIDA. A nivel de Bolivia, vean, estos son casos notificados por vía de transmisión. En Bolivia, el 97% la vía de transmisión es la vía sexual. Parenteral y sanguínea es el 1%. Vertical, eso quiere decir una infección transmitida y ocurre a nivel de materno infantil, de la madre hacia el niño. Y también, de alguna forma, aquí son datos notificados en el estado situacional sexual. En los heterosociales, 72%, HCH, GBT, 15% no indican el dato. Estos que no indican el dato, miren, es el 13%, porque es importante llegar a la conclusión y los indicadores que reflejan una preocupación mayor. ¿Cuál es la distribución de la epidemia por sexo y edad? La edad donde más se presenta, vean ustedes, es entre los 25 y 34 años, que conlleva el 35% de todo lo que es el porcentaje en la distribución de la epidemia por sexo y edad. Y podemos decir que esta epidemia es inminentemente joven. Si sumamos los tres factores, damos un 62% de casos en jóvenes entre 15 y 34 años de edad, a partir de menores y, de alguna forma, hasta los 34 años de edad. Esto refleja, este cuadro, la tendencia también ascendente de que cada día tenemos un incremento sostenido de pacientes de VIH-Sida que acceden al tratamiento antirretroviral. Esto, de alguna forma, se puede resumir en una sigla, que es el TAR-B, es tratamiento antirretroviral. Y para esto hay diferentes esquemas que son de primera y segunda línea. Vean cuán importante es la primera línea de tratamiento con porcentajes altos, como corresponde, y por gestiones. Y cada vez esto va aumentando mucho más. El 70% aproximadamente de los pacientes en TAR-B consumen la primera línea de tratamiento y el 88% están en esquemas, perdón, el primero es en la segunda línea y el 88% se encuentran con esquemas de primera línea. A partir de este concepto, ahora yo ya voy a ingresar. Primero vamos a ver de forma rápida la parte de la rabia humana, luego vamos a ver las enfermedades de transmisión sexual y por último el VIH-Sida. Pero me gusta, bueno, me ha gustado ver este tema para poder también conversar con ustedes y considerar la importancia de este tema. A partir de esto, vamos a hablar de la rabia humana y de los animales domésticos. Y en el temario, rabia humana, rabia en animales domésticos, esto se refiere a perros y gatos, vamos a hablar de la profilaxis, vamos a hablar cómo se hace una campaña de vacunación y vamos a hablar por último de los indicadores epidemiológicos. Hablamos en el tema de la rabia. Los antecedentes de la rabia humana decimos que en Bolivia desde 1992 a la gestión 2011 se registraron más de 143 defunciones y actualmente esto todavía es un poco más. Esto provocado por el virus de la rabia presentándose en mayor incidencia en el periodo de 1992. Esto estamos viendo por gestiones también. Vean, esta es la incidencia mayor. Le sigue esta otra incidencia en 2005. Y en la gestión 2011 se registraron tres fallecimientos, dos en el departamento de Cochabamba y uno en Chuquisaca. Y este es el comportamiento de la tendencia secular de la rabia en humanos. Esto es de acuerdo o según a la tasa de incidencia. Y hemos dicho que la tasa o la incidencia quiere decir caso nuevo por 100.000 habitantes. Vean, hay picos altos de incidencia alta como en esta gestión y también otra en esta gestión que demuestra que nosotros debemos conocer esta enfermedad para condecir y poder dar una respuesta correcta. Las generalidades de la rabia Lo mismo que en el anterior tema no he querido entrar solo a la parte epidemiológica también voy a transmitirles la parte de generalidades como corresponde y también la parte clínica. La rabia es una enfermedad que es prevenible pero es altamente letal. El 100% de los pacientes o enfermos fallecen y para esta prevención es necesario que toda persona o personas que están expuestas al virus rábico previa valoración médica reciban una profilaxis antirrábica. Esto quiere decir cuando una vez ya se ha adquirido la enfermedad debemos ser sujetos a una profilaxis antirrábica correspondiente y oportuna que de alguna forma solo podrá ser interrumpida cuando la situación clínica, el diagnóstico laboratorial y el estudio epidemiológico así determine. ¿Cuál es la definición? La rabia es una enfermedad que afecta de manera inmediata el sistema nervioso central y a este nivel del sistema nervioso produce una encefalitis producida por el virus de la rabia. Enseguida vamos a describir el virus de la rabia que penetra o ingresa al organismo a través de una mordedura de un animal como estamos viendo acá. Rabioso puede ser doméstico o también puede ser un animal silvestre. ¿Cuál es la etiología? Esto nos importa a nosotros. El agente causal de la enfermedad es un virus que tiene una forma de bala como está acá y es del genoma ARN pertenece a la familia RH-Abdo-Viradea y al género Lisavirus el cual tiene siete genotipos los cuales en el genotipo 1 todavía se dividen en virus calle y el virus fijo. Entonces, a partir de aquello esto es una regla general para que ustedes puedan entender tiene, hemos dicho, siete genotipos. El genotipo 1 es el virus rábico propiamente dicho de ampla distribución en el mundo. Se le conoce como cepa prototópica perdón, es una cepa prototipo del virus de patrón de prueba. Estamos hablando del Challenger virus estándar que en algunos libros está como CBS y comprende la mayor parte de los virus aislados de mamíferos terrestres estos murciélagos y otros que de alguna forma están considerados en este genotipo 1. El genotipo 2 es el virus lagos originalmente aislado de murciélagos en Nigeria. El genotipo 3 es el virus Mokola. El genotipo 4 es el virus Dubenhae esto aislado de un humano en Sudáfrica. El genotipo 5 es el virus Lisa virus 1 de murciélago europeo. Aislado de un caso humano en Rusia el genotipo 6 es el virus Lisa virus 2 es diferente esto de murciélago europeo aislado en un caso humano en Finlandia y esto es recientemente. El genotipo 7 es un nuevo virus aislado de murciélagos esto en Australia. A partir de aquello vamos a pasar muy rápidamente pero deben conocer cuáles son los ciclos de transmisión de la rabia. Los principales ciclos porque son varios de transmisión en el país son el ciclo urbano. Este ciclo urbano es de mayor transmisión provocada por los animales domésticos de compañía. Estamos hablando que serían los perros los gatos y etcétera. Estos de alguna forma provocan la mordedura esto provoca unas encefalitis hemos dicho a nivel del sistema nervioso central que condiciona a diferentes aspectos y puede llegar la persona a la muerte. El ciclo silvestre provoca por animales silvestres estos como murciélagos, zorros, felinos, silvestres y otras especies. El ciclo de transmisión es el mismo. Lo que es el ciclo rural Estas se presentan en animales de consumo y de trabajo. Estamos hablando como los camélidos, bovinos, equinos, bovinos y otros quienes están en riesgo de adquirir la rabia a través del ciclo urbano o silvestre. Este es el ciclo rural. ¿Cuáles son las propiedades físico-químicas del virus? Nosotros vamos a resumir en este cuadro y decimos que el virus de la rabia es muy sensible a la acción de los agentes físicos y químicos. En pocos minutos se inactiva por acción de la luz solar, de la desecación, la radiación ultravioleta, los cambios de pH y temperatura, que es importante, los disolventes de lípidos, los jabones y detergentes comunes. Y aquí voy a resumir en este cuadro, por eso es importante cuando alguien sufre una mordedura por un can, por un perro, otro animal, sea doméstico y silvestre, entonces tenemos nosotros que conocer esto. Primero, el virus aquí es sensible y aquí es resistente y aquí es indiferente. Primero, es sensible al agua jabonosa, se puede controlar con esto, a la luz solar, como hemos dicho, luz ultravioleta, al calor, a los detergentes, a los aniónicos, estamos hablando de los jabones, bases de amonio, cuaternario, y en esto podemos citar el cloruro, de benzalconio y también la yodo povidona, que se utilizan en las curaciones de manera inmediata. Este virus es resistente al fenol dependiendo de las concentraciones de antibióticos y quimioterápicos. Indiferente el virus anestésicos locales, hablamos de la novolidocaina, también a los antihistamínicos y aquí hablamos del clorhidrato de fin hidramina, también a los tranquilizantes y al clorhidrato de clorpramina. Y también a las benzodiazepinas. ¿Cuál es la patogenia? Esto tenemos que conocer. El inicio de la infección se da por el ingreso, hemos dicho, la inoculación o la introducción del virus dentro del tejido de un hospedario o de la persona susceptible y después de un tiempo variable el virus entra al sistema nervioso central. Esto de alguna forma tiene un promedio más o menos entre 72 horas sin propagarse en el lugar de la inoculación anterior a la invasión neural. Se replica a través o en el músculo estriado esquelético alrededor del lugar de la inoculación. Cuando ya el virus llega al cerebro frecuentemente produce un edema y congestión vascular. Esto debido a que existe una infiltración discreta de linfocitos y hiperememia de las leptomeninques vecinas siendo la más afectada la circunvalación del hipocampo. En la etapa final de esta enfermedad o es ya de una manera generalizada o de generalización de la invasión viral, cualquier célula del cuerpo sirve para alojar al virus. Estamos hablando que puede estar alojado a nivel de la retina, la córnea, la piel, páncreas, miocardio, glándulas, etc. Eso implica ya esto en la etapa final. ¿Cuáles son los periodos de incubación? Hemos dicho es de tres a ocho semanas. En raros casos pueden ser de nueve días hasta un poco más. Según la gravedad de la herida y la ubicación de esta herida con relación a la distancia del cerebro y aquí a nivel del cerebro del encéfalo y de la cepa del virus que está inoculada. Vean la entrada y todo esto es el sistema de transporte hasta el momento que se provoca el periodo de incubación. ¿Cuáles son los síntomas? En el hombre se presentan las siguientes fases. Estos son por fases. Hablamos de la fase prorómica donde existen síntomas inespecíficos. Estoy hablando de tres a seis días con alzas térmicas. Estas son persistentes. Hay alteración sensorial imprecisa. Puede haber hormigueos o parestesias o dolor que existe relacionado con el lugar de la mordedura. hay malestar general, fiebre. Esto, la característica es que no cede con ningún antipirético. Hay un dolor intenso retroocular, hay falta de apetito, insomnio, dolor de cabeza, sensación de angustia, intranquilidad y empieza ya el periodo de la irritabilidad. La fase de excitación. Hay diferentes signos en diferentes fases. Hemos hablado en la fase prodrómica, en la fase de excitación y también vamos a pasar a la fase paralítica. En la de excitación hay signos y síntomas ya muy marcados neurológicos de tres a cinco días fiebre, presenta hiperestesia, hay si alorrea, es la salivación excesiva o abundante. Posteriormente en la persona hay espasmos de laringe y contracciones musculares dolorosas ante la presencia de lo que es el agua, esto se llama hidrofobia y también a corrientes de aire que se llama aerofobia y también a la luz que es la fotofobia. Entonces en esta fase de excitación se presenta la hidrofobia, la aerofobia y también la fotofobia. y hay dificultad para la deglución, aparece el delirio, las alucinaciones y llegan al tema de las convulsiones. En la fase paralítica es de uno a dos días, persiste esa fiebre continua, ya puede observarse las hemiparesias, eso quiere decir que hay una sensación de espasmos a nivel de la mitad del cuerpo o puede ser de alguna forma en la parte que hemos referido anteriormente y acá ya hay una parálisis flácida, puede llegar al coma y la muerte de la persona. ¿Cuál es la vigilancia epidemiológica que nos importa orientar, indicar? Cuando la persona está expuesta a riesgos de desarrollar un cuadro clínico de rabia con mordedura o lamedura de mucosas o herida producida por un perro o gato que no se puede realizar la observación porque puede estar muerto o desaparecido. Esto ocurre generalmente en animales silvestres domesticados como monos o animales sospechosos o rabiosos y también en animales silvestres. Allá definimos como caso sospechoso y caso confirmado. Caso sospechoso es toda persona que esté enferma o enferma que presenta un cuadro clínico neurológico que hemos hablado a detalle en las fases compatible con rabia con antecedentes. Esto es importante de exposición a la infección por el virus rábico. Y caso confirmado es ya aquello donde el caso se demuestra la presencia del virus rábico a través del diagnóstico de laboratorio. Notificación ¿qué debemos hacer? Primero que esta es una enfermedad de notificación inmediata con característica obligatoria. Esto se hace por un medio más rápido a nivel inmediato superior. Todo caso sospechoso o confirmado de rabia humana. Entonces estos son los formularios que se debe llenar y es una ficha también epidemiológica la que se llena y varios formularios elaborar la historia clínica y también en el registro del cuaderno de la consulta externa. ¿Cómo se envía la muestra? Primero muestras antemortem y muestras postmortem. La antemortem son necesarios de el suero saliva, también debemos enviar líquido cefalorraquidio, se hace una biopsia de cuero cabelludo, hisopados, corneales y bucales, se deben tomar muestras seriadas de cada una de ellas, al menos una diaria y estas muestras tienen baja sensibilidad en el diagnóstico mediante la técnica del IFD y es necesario realizar otras pruebas. Estas muestras deben ser obtenidas por un médico que está capacitado o también por una persona especializada para la toma de aquello. Postmortem, las siguientes muestras deben ser colectadas para el diagnóstico importante mediante inmunofluorescencia directa, esto también es el IFD y de alguna manera nosotros podemos tomar a nivel del asta de amón del cerebelo, de la médula espinal y estas muestras tienen alta sensibilidad en el diagnóstico con la técnica del IFD y IFD estas muestras deben ser obtenidas por el médico forense o también por el médico patólogo. ¿Cuál es la transmisión de la rabia? La transmisión interhumana de la rabia es muy rara, de acuerdo a revisiones estamos hablando interhumana, de acuerdo a revisiones de literaturas científicas existiendo escasos casos de transmisión a través de los trasplantes de órganos, estamos hablando cornea y otros o de alguna forma de la vía transplacentaria y a través de la saliva estos podrían darse en casos extremos. El tratamiento profiláctico de rutina al personal de salud no está recomendado debido al escaso riesgo de transmisión interhumana. Rabia en animales domésticos esto también es para que ustedes puedan conocer y adentrarnos al tema de forma plena. Es una enfermedad infectocontagiosa que afecta a todos los animales mamíferos de sangre caliente que transmiten por una mordedura un arañazo o también una lamedura. ¿Cuál es la descripción clínica? Aquí también hay periodos de incubación y en esos periodos hay fases. El periodo de incubación oscila de 10 días. Estamos hablando entre el periodo de 10 días a 2 meses después del cual comienzan los síntomas agrupados en las siguientes 3 fases. Prodrómica después del periodo de que hemos hablado de incubación el estado prodrómico se desenvuelve rápidamente y puede durar de 2 a 3 días y en la mayoría de las veces esto puede pasar desapercibida pero esta fase también debemos indicar que se caracteriza por cambios de conducta del animal de un estado de irritabilidad a otro de afectividad o viceversa. La fase agresiva es una fase ya de mayor cuidado y esto puede ser provocado frente a cualquier tipo de estímulo provocado o no provocado esto de alguna forma generalmente el animal puede escapar de la casa y suele andar errante alejándose distancias considerables atacando a otros animales o personas y la mayoría de este caso en esta fase de la rabia en perros y gatos ya desarrollan como rabia agresiva la fase paralítica o muda es la dificultad para la deglución por lo que rechaza el animal los alimentos y el agua hay cambios en el ladrido primero existe una parálisis de los músculos de la laringe y faringe luego del tren posterior para después de cuatro a cinco días fallecer el animal esta es la etapa o la fase más peligrosa porque se puede confundir con otras patologías cuál es el periodo de transmisibilidad es decir es la presencia del virus en la saliva el cual es de tres a cinco días antes de la aparición de los primeros síntomas clínicos esto ya hemos explicado y durante todo el curso de la enfermedad este es un periodo estamos hablando del periodo de transmisibilidad en que una persona o animal puede ser contagiado por el virus de la rabia la vigilancia epidemiológica que debemos hacer nosotros animal sospechoso de rabia todo animal sea este doméstico estamos hablando perro y gato de consumo silvestre o animales desconocidos que muerden con o sin provocación y también este muestra cambios de conducta en el tema de la salivación incoordinación muscular parálisis y muerte estas son presencia de signo y sintomatología a las fases de la infección caso confirmado de rabia todo animal doméstico perro o gato y gato de consumo silvestre confirmados por el tema de laboratorio que se hace luego se notifica es lo mismo obligatoria inmediata al programa nacional de zoonosis se llama eso también a nivel departamental o de los centros municipales como corresponde aquí también se llena una ficha epidemiológica cómo debemos realizar una investigación epidemiológica en casos confirmados de rabia en animales domésticos debemos de alguna forma primero todo caso sospechoso de rabia canina debe ser investigado hasta las 24 horas de presentar la notificación debemos hacer búsqueda de las personas agredidas para que reciban la profilaxis respectiva identificar bloquear y controlar el foco de infección esto a un kilómetro a la redonda aproximadamente donde ocurrió el caso debemos identificar otros posibles contactos humanos y estos referirlos a los establecimientos de salud más cercanos identificar antecedentes del animal agresor y agredido preguntando cuál ha sido el comportamiento en las últimas dos semanas de este animal y proceder a la eutanasia de los animales que tuvieron contacto con el caso confirmado la rabia proceder al envío inmediato de las muestras de tejido cerebral o en este caso se manda la cabeza del animal al laboratorio para el diagnóstico respectivo y debemos implementar cuando se presentan estos casos la vigilancia activa y pasiva o cómo se hace un control de foco el personal de salud debe realizar la búsqueda de personas que tuvieron contacto para realizar la profilaxis la eutanasia de perros gatos y otros animales con sin vacuna antirrábica deberá ser realizada en aquellos animales que tuvieron contacto la observación es importante también de perros o gatos que hayan agredido y deben realizarse esto por un periodo de 14 días usted o no vacunado toma envío la muestra hemos dicho que uno es el diagnóstico de laboratorio antemortem de rabia humana presenta dificultad debido a las características biológicas del virus de la rabia por tanto la detección viral también se dificulta las muestras que pueden ser estudiadas son la saliva recoger la saliva en un tubo plástico estéril con tapa rosca y previamente identificado con el nombre y apellido del paciente tipo de muestra recolectada y fecha esta muestra sirve para aislamiento del virus y también el reconocimiento del genoma viral esto puede ser por la técnica del IFD y también la técnica del PCR a nivel del líquido cefalorraquí también podemos hacer una biopsia de la piel cabelluda el isopeado como corresponde se hace con el isopo de dracon en ambos ojos isopeado corneal se llama con diferentes isopos el isopado bucal y también de alguna forma a partir del suero esto se hace obteniendo aproximadamente 5 ml de sangre por punción venosa y dejar reposar 15 minutos para se retraiga el coágulo esto a partir de aquello se puede obtener y poder hacer el procesamiento como corresponde el suero se utiliza para la detección de anticuerpos rábicos el post-mortem hemos hablado el diagnóstico confirmatorio de rabia humana se realiza en tejido nervioso previa necropsia cerebral del tejido de los órganos y de alguna forma la prevención como debemos hacer primero debemos realizar la vacunación permanente gratuita de perros y gatos se debe recomendar la vacunación regular se debe hacer las campañas nacionales también las campañas primero masivas y las campañas nacionales de perros cachorros menores de un año de edad que no fueron vacunados y cumplimiento del esquema de vacunación en el primer mes de vida se debe vacunar el perro y luego de algún pues salo de un de un y luego de un Gracias. 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 Bueno, entonces, esto ya es una organización de la campaña. ¿Cómo podemos preparar primero a la comunidad? Informando, se prepara y se capacita a las brigadas de vacunación, que pueden ser personal de salud, acompañados del personal de la comunidad. Se prepara oportunamente todo el material. Estamos hablando de la vacuna antirrámica canina, jeringas de un cc con agujas de alguna forma muy delgadas o calcular una por cada cinco canes, termos pequeños, bozal de cuero, cintillos, planilla de registro, carnets de vacunación y recipientes para eliminar las jeringas y agujas usadas en la vacunación. Este es el paso que se debe hacer una vacuna. Primer paso, cargar la jeringa, como está haciendo acá. Un ML de vacuna igual a una dosis. Segundo paso, sujetar. Muchos animalitos no permiten la sujeción solo con las manos, ¿no? Hay que amordazar al animal. Tercer paso, agarrar con los dedos el cuero del animal en el lugar de aplicación de la vacuna, sujetando simultáneamente las patas posteriores y se introduce aquella, la recomendación de la vacuna y introducir en el cuarto paso la aguja en el espacio subcutáneo. Quinto paso y el sexto es, de alguna forma, primero registrar en la planilla al animal y luego extender un carnet de vacunación debidamente llenado con el nombre y todo aquello para el registro como corresponde. Entonces, es importante que nosotros podamos cumplir todas estas recomendaciones, alumnos, para llevar adelante todo este tema. Bueno, aquí vamos a quedar. La próxima clase vamos a ir completando cómo corresponde y cómo debe ser. Bueno, alumnos, si hay alguna duda, adelante, por favor. Bueno, hemos explicado por qué es necesario que ustedes conozcan más de lo que está escrito. Y por favor, a los presidentes voy a reiterar, para dar la carpetita magnética, poderme buscar, si es posible, el día de mañana o pasado en el hospital Daniel Bracamonte, Bracamonte, porque ya ahí también está el protocolo, hay un legajo de lo que es la rabia humana, para que también ustedes puedan revisar esa literatura y les sirva en todo aquello. Si no hubiera ninguna pregunta, gracias por su tiempo, alumnos, y hasta la próxima clase, por favor. Gracias. Hasta luego.